En episodios anteriores de Ángel o Demonio... Creo que tengo poderes. ¿Qué tipo de poderes? ¿Qué tengo yo que tragarme el sufrimiento de los demás? Yo no quiero ser un ángel. Ya lo eres. Solo tienes ojos para Damián. Eres egoísta. Reconócelo. Y deja de serlo. Hola. ¿Quieres que Rocío se venga después a jugar un rato contigo? Si ella quiere. Si te haces amiga mía, puedes tener todo lo que quieras. ¿Todo? ¿Qué es lo que más te gustaría tener en este mundo? Un caballo. ¿Qué es eso? Estigmata 3. Sí, ya sé que es Estigmata 3. Era el grupo de mi hermano. Rudy, mi hermano mayor. No sabía que tuvieras un hermano mayor. Hace un año que no sabemos nada. Hay algo que tú no sabes sobre mí. No encuentro la manera de decírtelo. ¿Por qué no lo intentas? Aprovechate de ella. Ya lo hago. No, no lo haces. Ha de caer en la oscuridad y ha de hacerlo ya. Vamos a tu cuarto. Te juro. He hecho algo mal. Disculpa, tú ya. Mírate. Valeria es un ser puro, pero tú estás podrida. No puedo más. Pues muérete de una vez. ¿Hay algo que deseo que hagas por mí? No hay nada en este mundo que yo pueda hacer por ti. Te equivocas. Acaba conmigo para siempre. Solo necesitas la espada. Y el cielo no te la negra. Alexia. Servidora del mal. ¡Vamos! Tus días en esta tierra han acabado. Yo no quiero entrar. ¿Pero por qué si está Duna y lo vamos a pasar muy bien? Mira, ya verás. Gracias por la invitación. No conocemos a casi nadie. Ni hemos hablado con el resto de vecinos todavía, ¿no? No. Nosotros ya hemos tenido alguno para cenar. Pues gracias a la niña no podemos otra vez a ver. La verdad que en cuanto se juntan son inseparables, ¿no? Sí, es que Duna es todo amor. Esta es mi preferida. Se llama Lili. ¿Es anoréxica y adicta a las anfetaminas? ¿Qué son las anfetalim? Olvídalo. ¿Por qué no jugamos a otra cosa? Te aseguro que nos vamos a divertir. Mucho. Al menos yo. Pues yo en un mes he engordado todo lo que no había cogido antes. ¿A cuánto estás ya? De 28 semanas. Ya hemos cruzado el ecuador. A mí se me está haciendo terno, la verdad. Estoy deseando que nazca ya. Claro, es normal. Supongo, vamos, que el primer hijo siempre hace mucha ilusión, ¿no? No, no es el primero. Creo que todavía es de Rocío. Ah, perdón. No sé por qué pensé que Rocío era solo hija de Amaya. No. Vaya. Mamá. ¿Qué te ha hecho? Estábamos recortando unas revistas y se ha cortado. Dios te la vida. ¿Pero cómo se te ocurrió jugar con unas tijeras? Por favor. Por favor. Por favor. Dios te la vida. Deja que te deje teniendo su trampa Cuando quieras irte de allí no te escapas Dentro de tu casa sin que te des cuenta Muchas gracias. ¿Has dado mejor, cariño? Eh, ¿David? Mira, ya está. Tienes que firmar esto y nos podemos ir. ¿Qué es? El informe de urgencias y el alta de la niña. ¿Qué suerte? Cero positivo. La niña puede donar sangre a todo el mundo. ¿Cómo? Nada, tu hija, que es cero positivo. ¿Qué va a ver si sea positivo? Pues no sé, esto no es lo que pone aquí. Pero esto no puede ser. Si yo soy ella y mi mujer es a ver, la niña no puede ser cero. No, no sé, que no sea tu hija, cariño. ¿Es lo que me estás contando? No, hombre, estará equivocado, digo. Claro, claro. Oye, no te vayas. No, 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 si no... Pues pedir otros análisis y lo corroboras. Oye, voy a ir yendo a por el coche. Espera, vale, ¿te parece? Venga, perfecto. Hola, yo me llamo Rocío. ¿Y tú? Valeria. ¿Has tenido un accidente? Sí, jugando con las tijeras. Tienes que tener cuidado, las tijeras no son para jugar. Eso creo yo. ¿Tú también te has hecho daño? No, vengo a ver a alguien. ¿A quién? Pues no lo sé. ¿Y cómo sabes que tienes que ver a alguien? Lo he leído. ¿Dónde? Oye, ¿tú no haces muchas preguntas? ¿Ese es el libro donde lo has leído? Anda, cuídate esa mano preguntona. Deja que te deje teniendo su trampa cuando quieras irte de allí en tu cama. Dentro de tu casa, siempre te dejo cuenta está tu enemigo hablando de su hueca. Deja que te deje teniendo su trampa. Papá. Buenos días. Buenos días. ¿También qué haces aquí? Ha venido a buscarte para ir a clase, hija. He salido antes de casa, así que he aprovechado. ¿Por qué? ¿Te vas a quedar ahí parada o vienes a desayunar? Creo que voy a vestirme ahí. Tío, Valeria es un auténtico peñazo. Yo no sé por qué te mola tanto. Porque Valeria es un ángel. Es un ángel. Vaya. ¿Cómo se te ocurre? Quería darte una sorpresa. No, desde luego sorprenderme me ha sorprendido. Me levanto de la cama y te encuentro desayunando con mis padres. ¿Te has cortado porque te he pillado un pijama? ¿En serio? Esos son lince, tú. Pues estabas espectacular. ¿Te duele? Un poco. Papá tiene que llevarme al hospital a que me curen. No le llames, papá. Ya te expliqué ayer que no lo era. No es verdad. Me quiere mucho. No. No te quiere. Nunca lo ha hecho. Pero no le quedaba otro remedio. No había otro niño en casa. En cuanto nazca, dejarás de importarles. Te mandarán a un internado lejos de ellos. Pero mamá no haría eso. No moverá un dedo por ti. Ella siempre preferirá al bebé antes que a ti. No lo dudes. Gracias. ¿Seguro que no quieres un café? No, gracias. Tengo que ir a hacer la compra. Además, con el embarazo me lo han quitado todo. El té, el café, las pastillas, todo. ¿Tomabas pastillas? Sí. Para los nervios. He tenido una mala racha. Y es duro estar alejada de la familia, de los amigos. Aquí no tenemos a nadie. Te equivocas. Nos tenéis a nosotros. Gracias. En eso tienes razón. Y bueno, al final ha salido algo bueno de todo esto. Entre tú y yo, David se sentía tan culpable de que tuviéramos que venir aquí que al final accedió a que fuéramos a por el segundo. Bueno, pues... Oye, ¿os apetece que hagamos algo el fin de semana? Pues habíamos pensado ir a la sierra. Ah, bueno, entonces nada. Pero nos podríamos llevar a Duna. No, no quiero molestarte. No, mujer, si Duna no da ninguna guerra. Además, ellas lo pasarían genial. Seguro. Y podríamos pasarnos el domingo a buscarla. Claro. Y podríamos pasar el día juntos. ¿Qué me dices? Que puede ser inolvidable. Es importante que sepáis las obras principales de Shakespeare y el año en que fueron escritas. En estas hojas hay un resumen de todo lo que hemos hablado en clase. Esto está mal. ¿El qué? La fecha del tito andrónico no es 1.600. Es 1.590. Pues es verdad, está mal. A corregirlo en la hoja, por favor. Muy bien, Valeria. ¿Cómo sabías que estaba mal, tío? No sé. Pero parece ser que está mal. Quiero que elijáis un soneto de Shakespeare y lo apuntéis en esta lista. ¿Es algún tipo de sorteo? Sí, sorteamos unos cuantos suspensos. Debéis hacer un trabajo para el lunes con el soneto que hayáis elegido. Sabía que os encantaría la idea. Cinco folios a un espacio. Y sí, el trabajo hará media con el examen. Debéis centraros no solo en el análisis del poema, sino también en sus similitudes con los temas recurrentes del autor. ¿Recordad lo que estuvimos hablando sobre su supuesta homosexualidad? Que te teje, que te entiende. Cuando quieras irte allí, no te escapas. Valeria, ¿te importaría escucharme? Perdón, me he distraído un momento. ¿Al menos sabes de qué va el trabajo? Porque tú en particular te juegas medio curso con ese trabajo. ¿Lo entiendes? Bien, ¿dónde nos habíamos quedado en el libro de texto? Página número 5. Dentro de tu casa, sin que te des cuenta, está tu enemigo, su rueca, deje que te teje, tendiendo su trampa. Cuando quieras irte allí, no te escapas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Puedes ir a jugar al cuarto, por favor? ¿Os queréis callar de una puta vez? ¿Y qué vas a querer a cambio? Nada, solo tienes que demostrarme que mereces mi ayuda ¿Cómo? Haciendo todo, todo lo que yo te pida Aunque esté mal Especialmente si está mal Me estás engañando, nadie puede ayudarme Te equivocas Yo puedo hacerlo Todo Todo Vengo por agua La tienes en la nevera Mala mucho Me encantaría tener tanto talento en algo Bueno, más que talento, esto es fruto del trabajo Hay que dedicarle mucho tiempo Ya Como la hayas encargado de los chicos y la casa Así puedes centrarte en tu trabajo Bueno, tampoco es eso Perdona Entendí a Valeria Valeria Me encanta este disco Es un grupo genial Tienes que estar muy orgulloso de él Bueno, antes no eras un mayor fan Pensar en todas las broncas que tuvimos Porque solo parecía importarle su grupo Y ahora solo me queda eso Su música Sé cómo te sientes Mi madre murió hace poco No, no sabía nada Fue un incendio En nuestra antigua casa Vosotros al menos Tenéis la esperanza de volver a ver a Rudy Yo sé que nunca voy a volver a verla Empezamos con el trabajo ¿Por qué has tardado tanto? Estaba hablando con tu padre ¿Ah, sí? ¿De qué? El amor no se deja engañar por las trampas del tiempo Aunque los labios y mejillas rosados Al alcance de su curvada hoz lleguen El amor no se altera Con sus breves horas y semanas Incluso lo resiste hasta el filo del juicio Si esto es falso Y me lo demuestran Nunca escribí Ni ningún hombre nunca amó Hazle el amor Arrastrala con nosotros ¿Qué pasa? Nada ¿No me vas a decir qué te pasa? Nada No te preocupes No es que no me preocupe, Damián Es que me sienta mal Bueno, mañana te llamo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Está tu enemigo, ando en su rueca Deje que te teje, tendiendo su trampa Cuando quieras irte de allí Te escapas dentro de tu casa Sin que te sorprenda Está tu enemigo, ando en su rueca Deje que te teje, tendiendo su trampa Cuando quieras irte de allí Te escapas dentro de tu casa Oye, ¿ha venido el marido celoso? Sí, está ahí esperando Ha venido a por los análisis de su hija Los hay desconfiados Mira que sacarle sembrar a mí ¿Con ella se la te ha pasado? ¿Es suya o no? Pues chica, eso seguro, seguro solo lo sabe la madre Pero los análisis son claros Su grupo es plenamente compatible Perdona Ha sido culpa mía Nada ¿Nos vamos, tía papá? Sí, nos vamos a casa ¿Nos vamos, tía papá? ¿Qué? ¿Le puedes explicar qué es esto, Amaya? ¿Me lo quieres explicar? ¿Eh? Te estás volviendo loco ¿Loco? Loco no, gilipollas Gilipollas por tragarme tus mentiras todos estos años Pero por Dios, David Pero claro que Rocío es tu hija ¿Quién dice que no? Pues para empezar, la puta biología Pero vamos a ver, si yo soy A positivo Y tú eres A B positivo La niña nunca puede ser cero Explícamelo, porque yo no lo entiendo Y como no lo entiendo, pues no lo entiendo Pues yo tampoco lo entiendo Estarán mal los análisis y se han equivocado Sí, se han equivocado dos veces Dos veces, Amaya Míralo tú misma Ahí lo tienes, míralo Joder Yo no tengo nada que mirar, David No tienes nada que mirar De puta madre Tú me estás diciendo En serio Que tú no eres el padre de Rocío Pero vamos a ver, Amaya Los análisis Que dejes de hablar de los análisis, David Te he hecho una pregunta ¿Crees que Rocío es tu hija? ¿Sí? ¿O no? No No lo creo Tú eres un hijo de puta Hijo de puta Mamaya ¡Silencio de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto está mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quieres decir dónde coño pone que Rocío sea grupo cero? ¿Esto qué es esto? ¿Los análisis, David? Ya, pero esto no es lo que ponía antes. ¿Quién ha cambiado esto? No da igual lo que ponía. ¿Pero cómo quién ha cambiado esto? Pero es que no me puedo creer que estemos teniendo esta conversación. No, pero es que los resultados no se pueden cambiar solos. Porque esto no es lo que ponía antes. Te juro, te juro... No te quiere. 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 ¡No te quiero! ¡Cállate, cállate! ¿Va a venir luego también a terminar el trabajo? No lo sé. Aún no ha hablado con él. Cuida bien de ese chico. Ha sufrido mucho. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Pues porque usted perdió a su madre en un incendio. ¿Qué le ha pasado con él? No sé nada más. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Estás bien, Valeria? Eh... Sí. Voy un momento a mi cuarto. Ahora venga. ¿Tampoco me vas a dejar desayunar tranquila un sábado con mi familia? No, si descuidas tus obligaciones. Yo no he descuidado nada. Una niña necesitaba tu ayuda. Y la ha tenido. Volví a poner los resultados correctos en los análisis. Sus padres ya se han reconciliado. ¿Y si lo ha solucionado, Valeria? ¿Por qué sigues oyendo esa canción? Te deje que te deje tendiendo su trampa. Cuando quieras irte de allí, te escapas. Bueno, chicas, pasadlo bien. Sí, nos va a ir bien un poco de tranquilidad. Pues hasta mañana. Adiós. Gordita. ¿Qué pasa, papi? ¿No le das un beso? ¿Eh? Chao. Adiós. Hasta mañana, Duna. Ay, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer nosotras y nuestra pequeña, eh? Olvídame. Rocío, Duna, tened cuidado, no os caigáis. Metemos esto dentro y vamos al lago. Solo hay una manera de que te vuelvan a querer. Rocío, tu hermano no debe llegar a nacer. Tienes que impedirlo. ¿A que es bonito, Duna? Sí, es más que eso. Es perfecto. Rocío, Duna, a comer. ¿Dónde estáis? Venga, bajad a comer. No puedo, me da miedo. Bueno, pues igual que habéis subido, bajad despacio. Es que hay mucha altura. Vale. Venga, os ayudo. Tú me dices cuándo la tiro. Vale. Vamos. Amaya, ¿qué haces ahí? Baja ahora mismo. ¿Y está convencido de que no es el padre de la niña? Cambié el resultado de los análisis. Perfecto, Damián. A mí tanta maldad me excita. Tú te excitas con mucha facilidad. Sí, ¿quién es? Hola, eh, disculpe. Estaba buscando a los vecinos de al lado. Todo termina cayendo en su sitio. No están en casa y me preguntaba si ustedes saben algo. Le abro la puerta. Déjala pasar. Os presto mi cuarto si me dejáis participar. Creo que vas a tener que esperar. Damián, no se decide. Estoy esperando el momento adecuado. Acabemos de una vez con esta farsa. Ey, ey, ey. ¿Qué pretendéis? Abrirle la puerta y contarle quién eres en realidad. ¿Y arruinarlo todo? Tiene razón. Matémosla. Oiga. Estás loca. Alexia. Has tenido tu oportunidad, Damián. La podemos cortar en cachitos muy pequeñitos. Y maridarla con un chototiquem de 1787. Perdón. Perdón, es que la puerta no se abre. Muerta no servirá de nada. ¿Y vive para qué nos sirve? Si no es un ángel caído, no será nada. Te has enamorado de ella, Damián. Has llevado demasiado lejos tu papel. Ahora es inmune porque la quieres. No. Te equivocas. ¡Le odio! Esa zorra os servirá eternamente. Déjame que te lo muestre. Para ir a caerá. Muy pronto. Para que caiga. Eso es lo que quería oír. ¿Hola? ¿Oiga? ¿Oiga? Perdón. Lo siento. No sabemos nada de ellos. Rocío. ¿Duna? ¿Estáis ahí? ¿Rocío? ¿Rocío? No, no, no. 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 Sí, claro, claro. A primera hora estamos ahí. Ruthie. Han encontrado el cuerpo en un descampado. No, no, no. Tiene heridas de arma blanca. No, 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 no. No, no es él. No puede ser Rudy. ¿Cómo lo sabes? Porque Rudy está vivo. Basta, Valeria. Bueno, escúchame. Bueno, pues, escúchame. Hasta que no lo veamos no podemos estar seguros. Pero la policía cree que se trata de Rudy. Todo coincide. La descripción, la edad... Espera un momento. No es Rudy, no es Rudy, ¿verdad? ¿Tú qué sientes? Que no lo es. Está vivo, lo sé. Sobre todo ahora lo siento con mucha fuerza. Pero no sé dónde está. ¿Cómo lo ibas a saber, Valeria? Pues de la misma manera que sé que está vivo. ¿De qué me sirve ser un malac si puedo ayudar a cualquiera menos a mi familia? Exactamente eso. Es ser un malac. Valeria. ¿Puedo estar contigo? Claro, Santi. Ven. Bueno, voy a comprar el pan. Espérame aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué haces aquí? Te dije que esperase en el coche. ¿Qué haces aquí? Te dije que esperase en el coche. ¿Y las llaves las has cogido tú? ¿Y las llaves las has cogido tú? Rocío, me estás hartándote, lo advierto. Rocío, me estás hartándote, lo advierto. Bueno, vale ya. Vale ya. Oiga, me dejen pasar a la niña, ¿no? Tú no te metas, ¿vale? Rocío, ven aquí. ¿Qué te he dicho que no te metas? ¿Qué pasa? Mi padre me pega. Pero si es que no le he hecho nada, ¿cómo le voy a hacer algo yo a mi hija? Agente, ¿cómo le voy a hacer algo yo a mi hija? Caballero, por favor, cálmese. ¿De dónde se la lleva? ¡Que me sueltes, coño! ¡Que no he hecho nada, joder! Asistencia a la autoridad. No puede ser. David no haría algo así. Su marido pega a su hija. ¿Qué está diciendo? Rocío. Rocío, ven aquí. Por una vez no me has defraudado. Gracias a ti tenemos a la niña en bandeja. ¿Y qué va a pasar con ella? No lo sabes. Se va a portar muy, muy mal. Tu trabajo ha terminado. Lárgate de aquí. No lo sabes. No, no, no. No sé, él no es mi hijo. Pero Bel, ¿cómo está? ¿Y cómo es que le retienen tanto? Ya sé que golpeó a un guardia civil. Aún así voy para casa. Salgo ahora mismo. ¿Me quiere? ¿Me quiere? No, has dicho me quiere, me quiere dos veces. Tiene que ser, no me quiere. Rocío, ven. Bien, cariño. Tengo que preguntarte una cosa. ¿Papá te ha hecho algo? Rocío, mírame. ¿Papá te ha pegado? Sí, me he pegado cuando tú no estás. ¿Dónde vas? ¿No habíamos quedado? Perdona, se me había pasado llamaros. Me iba a casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es David, le han detenido. Me tengo que ir a casa. Cálmate. Tú no estás para conducirme ni para ir a ningún lado. Pero igual mañana lunes lo dejan libre y el juez lo habrá visto y entonces... ¿Y qué vas a hacer esta noche sola en casa? Nosotros nos quedamos aquí contigo y mañana temprano iremos juntas donde haga falta. Entonces yo me tengo que ir a casa y aclarar qué está pasando. Me he mareado. ¿Lo ves? Tienes que descansar. Sobre todo en tu estado. Es lo mejor. Nosotros estamos contigo. Últimamente estaba muy raro. Habríamos tenido unas discusiones muy fuertes Pero de ahí a golpear a Rocío No me lo puedo creer todavía Quizás todo sea un error Hay testigos que le vienen a golpearla Y Rocío dice que sí Que lleva tiempo sucediendo Yo no sé qué voy a hacer ahora, Dios Lo primero que tienes que hacer es calmarte No puedes seguir así ¿Sigues guardando por ahí las pastillas que tomabas para los nervios? Sí las tengo, pero con el embarazo No puedo tomarlas Los médicos son unos exagerados Tu bebé lo que más necesita ahora mismo es que tú estés tranquila Éstate preparada Ya sabes lo que tienes que hacer Ves com no eres, Rudy? Nunca me hubiera agradado más de que tuviera razón. Bueno, ya ha pasado todo. Se le ha sido un susto. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Solo necesito descansar un rato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la muerte de tu bebé. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? Que eres nuestra invitada, ¿verdad? ¿Quiénes sois? Tus encantadores vecinos. No me hagáis daño, por favor, no me hagáis daño. Nosotros no te vamos a hacer nada. Te lo va a hacer tu hija. No te preocupes, mamá. No te dolerá. Es que falta de clase. ¿Estás aquí? Solo ha sido un error, Laya. ¿Ya ha pasado? No ha terminado, Juan Carlos. No era él, pero eso no significa que no esté tirado por ahí. ¿Sabes lo peor de todo? Que cuando estábamos en ese pasillo esperando, quise que fuera él el que estuviera en la camilla. No, Laya no, Laya no. Ya sé que todo se hubiera acabado. Saber la verdad. No tener que fingir que... que nuestra vida sigue igual. ¿Qué clase de madre soy? Y le volveremos a ver. Damián. Ya me ha dicho Valeria lo de Rudy. Me alegro de que solo fuera un error. Gracias. Anda, pasa. ¿Os ha pasado algo, Valeria, a ti? ¿Por qué lo dices? Te está haciendo esperar mucho, ¿no? ¿Habéis discutido? Mira, no sé si... Si es buena idea... ¿El qué? ¿Hablar conmigo? ¿Con su padre sobre tus problemas sentimentales? No te preocupes, escuchar. Así que habéis empezado pronto con las broncas. Valeria es demasiado buena para mí. Y merece algo mejor. Quizás no quiere nada mejor y... se conforma contigo. No quiero hacerle daño. Damián, te conozco poco. Pero no creo que fueras capaz de hacérselo. No sé. Prefiero dejarlo antes de comprobarlo. Tú sabrás. Pero hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. No debes pasar la oportunidad. No debes pasar la oportunidad. Dentro de tu casa, sin que te des cuenta... Está tu enemigo, ando en su beca. Deje que te teje, tendiendo su trampa. Cuando quieras irte a ti, te escapas dentro de tu casa. Sin que te des cuenta, está tu enemigo, ando en su beca. Deje que te teje, tendiendo su trampa. Valeria, Damian, sigue esperando. Bueno, voy a preparar la cena. Damián, ¿te quedas a cenar? No, no puede. Damián, ahora tienes que irte. Mañana hablamos, ¿vale? Valeria, espera. Tengo que hablar contigo. No te entiendo. Primero te acercas, luego te alejas. Y ni siquiera puedes besarme. Mira, sé que me comporto como un capullo, ¿vale? Pero créeme, tiene mis razones. Damian, a lo mejor deberías reconocer que no te importo tanto como decías. Eso no es verdad. ¿Ah, no? No. ¿Qué coño estás haciendo, Santi? Suéltalo ahora mismo. No puedo. Valeria, ¿qué está pasando? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Santi! ¡Santi! ¿Dónde estás? ¡Santi! 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 Vamos, el lago está hacia al lado. ¡Haz esperáis! ¡Cogedlo! ¡No! ¡No! ¿Se puede saber por qué corres, imbécil? ¡Vamos, sigue! ¿A qué esperas? Venga, llegó el momento Tienes que hacerlo tú, Rocío Así, muy bien Lo estás haciendo muy bien ¡No! Calla, te hundes con ella ¿Qué? 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 Calla, te hundes con ella ¡Mierda! Santi, ¿estás bien? La madre está ahí, la están ahogando Nosotros, ha sido su hija Pobre criaturita, sentía tanto odio adentro ¡Santi! ¡Santi! Hola, Valeria Estaba deseando conocerte La madre está ahí La madre está ahí, la pobre nosotra ¡No, no, no! ¡Espera, Santi, ya voy! ¿Puedes? ¿Está bien? Tranquila, 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 tranquila. Estás bien, estás bien. Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Shh, shh, shh. Estás bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás mejor? Valeria, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos aquí? Un momento, ¿vale? Ahora te lo cuento todo. Yo no quería hacerles daño, de verdad. Decían que ya no me iban a querer, que cuando naciera el bebé se librarían de mí. Rocío, tus padres te van a querer siempre. Eso no lo puedes dudar. ¿Y sabes? Tener un hermano pequeño no está tan malo. A veces te sacan de quicio y te rompen tus cosas. Pero también son el mejor amigo que vas a tener nunca. Yo no dejaría que nada malo le pasase a mi hermana. Y a ti te va a pasar lo mismo. Rocío. No te preocupes. Nadie se va a acordar de nada. Pero ahora tienes que solucionar lo de tu padre, ¿vale? Tienes que decir que mentiste. Y que no te pegó. Venga Santi, vámonos. ¿Cómo? Ahora hacerte a mí. ¿Y los vecinos? Sonido. ¿Y por qué estoy mojada? Santi, ¿todavía estás así? ¿Te pasa algo? No. No, nada. Es que anoche tuve un sueño rarísimo. ¿Ah, sí? Sí. Estaba contigo en un bosque. Había un lago y una niña enloquecida. Pero solo fue un sueño. Anda, date prisa que vamos a llegar tarde. Fátima. ¿Vale? Fátima, yo... Menos mal que al final te has puesto las pilas con tu trabajo. ¿Mi trabajo? Tiene muy buena pinta. Damián, el único trabajo que no encuentro es el tuyo. Sí, no me ha dado tiempo. Espero que si tengas más tiempo para prepararte el examen. Porque vas a tener que arrasar para compensarlo. Damián, ¿por qué has entregado tu trabajo, mi mamá? No podías permitirte más errores con Fátima. Tú también te la juegas. Estoy acostumbrada a suspender. Valeria, no... No vuelvas a decir que no me importas. En las tormentas donde no se puede ver Que no hay nadie más, nadie más que tú ¡Papá! 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 En el próximo episodio de Ángel o Demonio ¿Echamos una partida? Podemos empezar por 50 euros, si te parece ¿Apuestas a los bolos? ¿Jugas o no? Hola, Valeria ¿Es el padre de Bruno, no? No solo él ¿Quién más está en peligro? Conozco a Shakara ¿Has vuelto a jugar? Aprendí la lección Déjame salir Solo tengo que hacer así Para que Bruno sufra el peor de sus tormentos Deberías estar impidiendo un desastre Nadie me escucha, Natalia, es muy duro Mañana, sin falta, me traes todo el dinero que me debes ¡Bruno! Me preguntaba si podía pasarse por casa Claro, claro Tranquila, hija He venido a aliviar tu dolor Tú ¡Aléjate de mí! Te estaba esperando Se va a poner bien mi mamá Está poseída por Lucifer ¿Estás pidiendo que solicite un exorcismo? Que destruyas con tu poder todos los espíritus malignos No te tengo miedo, Damián Podrías haber solucionado las deudas de juego de tu padre ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Suéltame! ¿Tú no te das cuenta de que te estás jugando a la vida? Mentirme te importa una mierda, ¿no? Pueblos opuestos Jin y Yang Principio y fin Eso tengo que hacerlo yo ¿Estás segura? Sí ¡Se acabó, hija de puta! Te voy a destrozar Esto va a ser muy divertido Pero no te da Kapi ¡L bereits learner! Per najwięks ¡El PRI Facebooko y fin Mara! Quizás Quizás Podrías Quizás Quizás